Ok, parece que todos estamos que hablan español, aún mis acertados están en inglés, voy a hablar en español. Entonces, título como vean, álgebras conmutativas de operadores de tióplices o en el disco unitario, un enfoque basado en teorema espectral. Entonces, empezaremos. Primero, un poco de análisis funcional, parte que está asociada con teorema espectral. ¿Qué dice esta teoría? Si tenemos un operador autoadjunto, generalmente no acatado en un espacio de Gilbert separable, existe su medida espectral. ¿Quién es? Es una función, proyección evaluada, que está definida en todas las conjuntas barylianas de R, que es sigma additive, en tal que medida de vacío es cero, medida de toda R es una identidad, y si tenemos dos conjuntas barylianas, es producto de estas proyecciones, y es delta 1 y delta 2, da la misma que delta 2 y delta 1, y es proyección a la intercesión de estos dos conjuntos barylianos, delta 1 y delta 2. Después se adivinan, se llama resolución de identidad. Es una función, otra vez proyección evaluada, definida en R, en puntos de R, y está definida como y delta 2, es proyección que corresponde a medida, al conjunto baryliano, menos infinita eta. ¿Qué se sabe? Que es continua por la derecha, en topología fuerte, y después, este es, digamos, el resultado principal, el aparador A, autoadjunta, admite la representación, es integral sobre R, eta, de medida generada por resolución de identidad. Este aparador A, autoadjunta, se define en sentido fuerte, perdón, teorea, 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 topología fuerte de aparadores, y está bien definida en su dominio. Dominio es todas funciones de H, tales que integral sobre R, eta, cuadrada, medida, aquí está escrita, es finita. Que es muy importante, que el soporte de esta medida coincide con el espectro del aparador A. Este, digamos, es un resultado teórico, y ahora pongo dos ejemplos, dos ejemplos básicos en esta teoría. Ejemplo uno. Espectro discreto. Consideramos una sucesión de números reales que crecen y una sucesión de proyecciones ortaganales, mutuamente ortaganales, tal vez que suma directa de todas ellas es igual a identidad. Introducimos el aparador A, que es suma de AJ, PJ. Esta sucesión crece al infinito, pero este aparador no es acatado. Se sabe que su medida espectral y resolución de identidad están presentadas por estas fórmulas. Para la medida, para la conjunta beryllana, su proyección es suma de todas proyecciones, tales que constantes AJ pertenecen a este conjunto beryllano. Y resolución de identidad es suma de todas proyecciones para todas J, tales que AJ menor o igual que Eta. ¿Qué significa esto? Esto significa que casi toda R tiene medida cero. R menos elementos de sucesión tiene medida cero en este sentido. Al mismo tiempo, medida de punta AJ es proyección AJ. Si sumar todo esto y integrar esto con esta medida, recuperamos el aparador como suma AJ, PJ. Es un ejemplo muy fácil de medida discreta. Ahora, espectro es discreto. Ahora, espectro continuo. Consideramos una función A igual a BX, una función real evaluada, medible en R. Y introducimos el aparador de multiplicación por A. Otra vez, se sabe de su medida espectral y resolución de identidad. Están dadas con estas fórmulas. Medida de conjunto beryllano es multiplicación por función característica de conjunto de todas X en R, tales que A de X pertenecen a este conjunto. Y fórmula correspondiente para resolución de identidad. ¿Cómo recuperar el aparador? Consideramos primero una sucesión de familias de escalera, funciones, definidas por esta fórmula. SK de X igual a suma, se ve en esta fórmula, donde conjuntas J, N, K, J chica, es esos semiintervalos, N más J sobre K, N más J más 1 sobre K. Esas familias de estas funciones aproximan fusión identidad de X igual a X. Entonces, si queremos calcular integral sobre ETA de ETA de ETA, es límite cuando K tiende a la infinita de integral de estas funciones SK de ETA. SK de ETA. Es muy fácil calcular. Aquí se escribe cómo se calcula. Y es el límite cuando K tiende a la infinita SK, composición con ADX, F de X. En límite recuperamos función ADX, F de X. Entonces, también teorema espectral funciona. Teniendo este teorema espectral, aproximamos a otro resultado principal, cálculo funcional. Es cosa muy, muy importante que vamos a usar de forma muy fuerte. Empezamos con cualquier función E medible en R. Y esta función PSI nos genera un nuevo operador PSI de A, que es integral sobre R, PSI de ETA de E de ETA. Esta operadora es bien definida, es normal. En su dominio, todos F de H, tales que módulo PSI de ETA al cuadrado, con esta medida, es finito. Se sabe también que este operador PSI de ETA, entonces, bien definida en todo espacio H, si y solo si, fusión PSI, es esencialmente acatada. Y toda la colección de operador PSI de ETA, para toda A de infinito, de R sobre esta medida, forma una álgebra, si es 3, conmutativa, con identidad 1. Y el mapeo J que asocia la función PSI, operador PSI de ETA, es un isomorfismo isométrico. Entonces, ¿cuál es el chiste? Empezamos con un operador autoadjunto no acatado, con su medida espectral, resolución de identidad. En base de este operador A, podemos formar un montón de operadores PSI de A, que forman una álgebra si es 3, y están definidas en esta fórmula integral. Ok. Terminamos por el momento con... Ajá, ¿qué es importante? ¿Cómo se conectan propiedades del operador con su función generadora PSI? Primero, el operador PSI de A es acatado. Si y solo si, función PSI, es esencialmente acatada. Y en este caso, norma de operador cae incide con el supremo esencial de esta función PSI. El espectro de operador PSI de A cae incide con el rango esencial de función PSI. Otra. Cualquier conjunto bariliano es medible. Para cualquier medible. El conjunto de rango de proyección E de A es un espacio invariante. ¿Cómo se dice reducing en español? ¿Reducible? Subespacio de este operador. Eso significa que es espacio invariante tanto para el operador como su adjunto. A sumar de estas propiedades. Creo que se podría decir reductor, reducing, reductor, porque reducible sería reducible. En todas maneras, eso significa que esta subespacio es invariante tanto para el operador como para su adjunto. Misma espacio. Entonces, como nos acostumbramos de llamar, es muy natural llamar esta función generadora PSI, función espectral de operador PSI de A. Ok, regresamos a nuestro disco unitario. Se sabe que tenemos tres álgebras maximales abelianas, modelos. Álgebra elíptica es TOR, que actúa como multiplicación con T, número complejo con módulo 1. Casa parabólica, grupo es R, en semiplano superior, su acción Z, Z más H. Y hiperbólica, R más, también actúa en semiplano superior con su acción Z por Rho, Z, donde Rho es un número de real positiva. Ahora, se sabe, no se sabe, es muy fácil de ver, que órbitas de estas subgrupas pueden ser caracterizadas por estas ecuaciones paramétricas. Grupa T es XR casena, YR sena, teta corre 0, 2 pi y R fijo de 0 a 1. Grupa R es solamente X igual a H, Y es fijo Y, 0 y H corre toda R. Y grupa R más, X es R casena, teta, Y es Rho sena, teta, donde Rho es mejor representada como Y a la S, S corre R más, R corre toda R, S corre toda R, y ángulo teta es fijo entre 0 y 2 pi. Aquí ponga su atención, es muy importante, nos vamos a utilizar, que estas órbitas son curvas integrales definidas por estos campos vectoriales. Para elíptica es este campo vectorial, para polica otra, y para hiperbólica estos campos vectoriales. Recordamos, tenemos V elíptica, V parabólica, V hiperbólica, campos vectoriales. Otra vez recordando que cualquier grupo maximal abeliana, subgrupo de transformaciones de miobios, para esta grupa, álgebra, si es 3 generada por operadores de teóplices, con símbolos acatados, medibles, cuáles son invariantes bajas de acción de esta grupa, es conmutativa. Y para cada grupo, existe un espacio varellana XG de R, con cierta medida G, sigma, y operador unitario R, G, de espacio de Bergman, L2XG, sigma, G, tal que cualquier operador de teóplices con símbolo invariante es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación por cierta función que actúa en este espacio. Y tenemos un isomorfismo isométrico S que manda cualquier operador de teóplices a su unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Y nos acostumbramos de llamar a esta función, función espectral del operador de teóplices. Otra vez, esta función espectral posee mismas propiedades. Operador de teóplices acatado si y solo si función Hama A es esencialmente acatada. En esta casa, norma de operador de teóplices coincide con suprema y esencial. El espectro de operadores de teóplices coincide con rango esencial de esta función. Y otra vez, teniendo cualquier conjunta borreleana delta al respecto de esta medida, el subespacio R3G, BL2, de esta, es invariante otra vez para este operador de teóplices y su conjunta. ¿Y cómo vamos a ver? Estos dos conceptos de funciones espectrales están muy, muy, muy relacionados. Los vemos después para cualquier operador, el operador de teóplices, donde acostumbramos llamarlos en esta forma. Esta es para recordar fórmulas para funciones espectrales para operadores de teóplices con símbolos invariantes. Para elípticas es esta fórmula, para parabólicas símbolos es esta fórmula, para hiperbólicas es esta fórmula. Nada nuevo, todo el mundo sabe estas fórmulas. Ahora pasamos casa por casa. Casa elíptica. Bien, empezaremos con operador germetiano no catada. Es campo vectorial V elíptica con un constante 1 entre L. En cardenadas, nos escribimos en cardenadas cartesianas, pero si escribimos en cardenadas complejas, es zeta sobre d sobre d zeta menos zeta barra sobre d de zeta barra o 1 sobre i d sobre d teta. Este operador es bien definido en conjunta de combinaciones lineales de elementos básicos del espacio L2. Déjame recordar que estos elementos del base tienen forma LK, YKL, que es un polinomio con ciertas constantes, zeta en potencia K menos N, zeta barra en potencia L menos N. El término principal tiene zeta a la K, zeta barra a la L. Esto es YKL. Y este operador, una entrí V elíptica, actúa en elementos de base como multiplicación por K menos L. Este operador se puede extender a un operador autoadjunto en su dominio, aquí escrita. Y regla como extender es mismo. Solamente hay que poner aquí estos coeficientes. Ok, ahora restringimos operador Zeta sobre A, operador 1 entre I, V elíptica al espacio de Bergman. Llamaremos operador N, él tiene forma Zeta sobre Zeta, D sobre Zeta, y su dominio natural es dominio de este operador, intersectado con dominio de Bergman, intersectado con el dominio de Bergman. Ese operador autoadjunto en el espacio de Bergman y su acción en esta dominio es mismo. No tenemos L, L es 0 por esta multiplicación por K, coeficientes de Fourier de función F de espacio de Bergman. Entonces, elementos básicos diagonalizan, diagonalizan el operador N, su espectro consiste de eigenvalores K, números enteros no negativos, y eigenfunciones correspondientes, elementos de base. Si denotamos por PK, proyecciones espectrales de operador N, que corresponden a eigenvalores K, estas son proyecciones, Rank 1 projections, tienen esta forma, y el operador N entonces tiene esta forma. Ok, esta forma es muy parecida a nuestro ejemplo de operador no acatada con espectro discreto. Entonces, ya sabemos que medida espectral de operador N tiene esta forma. Conjunta R menos números K tiene medida 0, y medida de cada K es proyección PK. Entonces, siguiendo a cálculo funcional, para cualquier función phi y medible, phi de N es esta espectral, es nada más que suma phi de K PK. Este operador es bien definido y normal en esta su dominio. El operador es acatado, entonces definido y todo el espacio de Bergman, si es solo así, esta función de valores psi de K es acatado. Si identificamos funciones y medibles que difieren de valores en medida 0, esta clase de funciones están definidas en forma única por sucesión, sus valores en el punto K, K pertenece a ZT+. Entonces, tenemos el mapeo J, que mapea cada función al operador phi de N, es un isomorfismo en la isométrica de álgebra C y S3 con la identidad, el infinito RE, en efecto, es el infinito, el infinito chica en Z más, con una involución psi-psi conjugada. Entonces, subálgebra C y S3 de álgebra C y S3 de álgebra, todas las operadoras acatadas aquí, con su involución operador a su adjunto. Siguiente, el conjunto de todas las operadoras definidas por clases de equivalencia, funciones inmediables, entonces definidas únicamente por esta sucesión, forma una clase de operadores acatados que canutan, operadores acatados radiales en A2, que coinciden con el álgebra de von Neumann de todos los operadores radiales en el espacio de Bergen, isomorfos a álgebra von Neumann, el infinito Chico. Entonces, en esta forma recuperamos todos los operadores radiales. Si regresamos con operadores de Töplitz con símbolo radial, y consideramos funciones psi A, de estas es cero, para estas negativas, y básicamente gamma A, misma fórmula por positivas, esta función es acatada y por eso define un operador radial de Töplitz con símbolo A, que admite esta representación. Es importante que estos valores psi de K coinciden con sucesión espectral del operador de Töplitz. En este caso, dos naciones de funciones espectral, para operadores radiales de Töplitz y operadores generados via función espectral, cálculo funcional, cálculo funcional coinciden. Entonces, ¿qué? Ahora, si función phi no es acatada, entonces, esta sucesión no es acatada, nos obtenemos el mapeo de clases de equivalencias de esas funciones inmediables no acatadas, no acatadas a un conjunto de funciones normales radiales no acatadas en espacios de Bergman. Estas operadoras radiales no acatadas conmutan entre sí, si restringimos ellas a un espacio invariante común lineal, que consta de todas las funciones lineales de elementos bases. El espectro de tales operadores son no acatadas y, que es importante, pueden coincidir con toda, 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 toda plana compleja. Es muy fácil producir tal ejemplo. En efecto, enumeramos todos los números complejos, cual es parte real y parte imaginaria racional, como z1, z2 y delante. Y definimos función phi, tal es que phi de k es zeta k. Entonces, esta conjunta es denso en c, entonces, el espectro de operador phi de n coincide con todo el plano complejo. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, ¿qué es importante? Usando, 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 usando esta teorema, usando esta teorema, usando esta teorema de fang, cálculo funcional, podemos recuperar todo el álgebra von Neumann de operadores radiales acatadas y también recuperar todos los operadores no acatados normales radiales que actúan en el espacio de verbo. Ok. Pasamos a casa parabólica. Otra vez, consideramos operador no acatada germitiana y 1 sobre i d sobre dx es 1 sobre i campo vectorial e para casa paralela que está definida en L2 con funciones. Aquí hay forma compleja y en forma real. Este operador canmuta con todas las operadoras de traslación. Entonces, es un ejemplo de operador vertical no acatado que canmuta con todas las traslaciones orientales. Si restringimos este operador en el espacio de verbo en el plano superior y denotamos esta restricción por k, este operador actúa por misma fórmula 1 entre i d sobre dz. Y si es operador autoadjunto en su dominio natural. Si aplicamos a este operador, operadores unitarios r para espacio parabólica, r estrella parabólica, calculamos que ya solamente este operador es unitariamente con operador multiplicación por variable xi que actúa en espacio r más. Entonces, perfecto. Este operador multiplicación por xi es autoadjunto, para ese operador unitariamente equivalente a él también está adjunto. Este operador que acá tiene absolutamente contiene espectro de multiplicación 1 que coincide con toda r más. Su medida espectral, hay que considerar medida espectral para multiplicación por xi, usar después equivalencia unitaria. Resulta que esta medida espectral es un operador integral de esta forma y su núcleo está dado por esta forma. Entonces, en principio, todo se calcula. Usando cálculo funcional para cualquier medida, para cualquier función medible, FI, operador FI de acá tiene esta forma, está bien definida y normal en su dominio natural, y el operador es acatado si y solo si, función FI es esencialmente acatada. Otra vez tenemos mapeo bien definido de esas funciones FI y medible, la conjunta J de FI de operadores todos FI de acá, es isomorfismo isométrico de álgebra CS3, la infinita R+, con subconjunta de operadores verticales que actúan en el espacio de Bergman. Otra vez, si consideramos funciones acatadas, recuperamos toda álgebra de FI de operadores verticales que actúan en el espacio de Bergman. Es nada más imagen bajo de mapeo J de esta álgebra con esta medida. Al regresar de operadores de Etioplitz con símbolo A, este operador de Etioplitz es imagen sobre PJ de esta función FI de A dada por esta fórmula. Otra vez es cero para esta negativa, y aquí viene básicamente gamma A para operador de Etioplitz parabólica. Entonces, este operador pertenece a esta álgebra J de la infinita RE, y tiene esta representación FI de K como esta integral, es otra vez función FI de A, unitariamente a función FI de A, unitariamente por medio de operadores R parabólica y R estrella parabólica, donde este FI de A coincide otra vez con función espectral gamma A de símbolo A. Otra vez, dos naciones de funciones espectrales coinciden para estas operadoras. Casas hiperbólicas. Casas hiperbólicas. Casas hiperbólicas. Casas hiperbólicas un poco diferentes. ¿De dónde viene esta diferencia? Diferencia viene de esta forma. En primeras dos casas, operador diferencial 1 entre IV, y peso de espacio de L2 usan diferentes coordenadas. Theta y R. En el primer caso, operador 1 entre IV están dadas en términos Theta, A pesa está dada en términos de R y XY en segunda casa. Operador 1 entre IV involucra esta coordenada X, a pesa involucra de la coordenada E. En casa hiperbólica, operador tiene esta forma que involucra R, pero pesa involucra tanto R como Theta. Aquí viene una muestra de cardinatas. Entonces, este resulta que operador 1 entre IV hiperbólica no es hermitiano, en espacio que depende de lambda, del parámetro de pesa. Para ser hermitiano, necesitamos añadir un término que depende de lambda. Y este término tiene esta forma. Si añadimos este término, tenemos operador H lambda, que es hermitiano en espacio L2 en semiplano superior con medida con pesa. Este operador es alto adjunto y tiene su dominio de esta forma. Este operador, otra vez, conmuta con todos los operadores de altación y es un ejemplo de operador angular no acatado. Otra vez, denotamos M lambda, restricción de este operador H lambda a subespacio de Bergman. Este operador tiene esta forma. Este operador es unitariamente equivalente, hay que hacer cálculos, para operador de multiplicación por variable eta en L2 de R. Entonces, operador M lambda es alto adjunto porque es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación por variable eta. El espectro del operador que coincide con toda eje real es absolutamente cantina de multiplicidad 1. Y después podemos repetir todo. Definir medida espectral. Esta tiene esta forma. Otra vez, otra vez es operador integral. Su núcleo tiene esta forma. Toda se calcula. Y otra vez tenemos la misma proposición que cualquier función beryliana en R defina un operador phi M lambda en esta forma, bien definida en su espacio. Este operador es acatado si es solo así y entonces definida en todo este espacio de Bergman. Si es solo así, función phi es esencialmente acatada. Otra vez, esta mapea phi a phi ds es isomorfismo isométrico de álgebra unital L infinito de R, álgebra de von Neumann combinativa de todos los operadores angulares en espacio de Bergman. Puede ser, si función phi no es acatada, definimos operadores no acatados también angulares. Si regresamos de operadores de Tioplis y queremos recuperar estos operadores de Tioplis via cálculo funcional, consideramos operadores de Tioplis con símbolo angular. Este operador conmuta con todas las dilataciones. Entonces, es una función de operador generador M lambda y tiene forma phi a de operador M lambda para función phi de A dada por esta forma. Donde esta función otra vez coincide con función espectral de operadores de Tioplis como nosotros definimos. Ahora comparamos funciones espectrales definidas en forma 1 y en forma 2. Ok. CH es espacio de Bergman a 2 lambda o en disco unitario para casa elíptica o semiplano superior para casas parabólicas y hiperbólicas. Y CRG es operador unitariamente correspondiente con estas datos para elíptica, parabólica y hiperbólica. Y denotamos con V una de operadores no acatados autoadjuntos. Juntos consideramos N para casa elíptica, K para casa parabólica, M lambda para casa hiperbólica. Y C es esta medida correspondiente, o resolución de identidad correspondiente para ese espacio. Para todas casas tenemos que usando este operador RG al operador no acatado. En toda casa tenemos operador de multiplicación por eta en espacio L2 correspondiente XG sigma G. Y esta es resolución de identidad para operador identidad en este espacio. Ok. Considerando una función psi es medible. Es medible si y solo si. Esta función unitariamente equivalente es medible y tiene esta forma. Y tiene esta forma. Y tiene esta forma. Básicamente denotamos esta por gamma psi para este operador. Entonces esta función denotamos por gamma psi de operador que obtenemos via cálculo funcional. Entonces si empezamos con el operador obtenido por cálculo funcional usando esta unitariamente equivalencia MAPEOS obtenemos su función gamma que coincide con esta. Y aplicando cálculo funcional regresamos a este operador. Entonces esta función y esta función sirven como función espectral definidas en ambas casas. Para el operador de Etiopolis si empezamos con símbolo invariante pasamos al operador de Etiopolis. Entonces unitariamente equivalente usando el operador de Etiopolis. Unitariamente equivalente usando el operador R generamos su función espectral como acostumbramos de tener gamma a función espectral. Pero usando cálculo funcional esta función recuperamos vaya cálculo funcional mismo el operador de Etiopolis. Entonces veamos que dos sentidos de función espectral dan lo mismo que nos permite extender nación de función espectral de operadores de Etiopolis a cualquier operador que obtenemos usando cálculo funcional. ¿Qué más? Un ejemplo. Consideramos operadores que realizan representación unitaria de grupo conmutativo. En cada de estas tres casas de álgebras maximales abelianos G, T, R o R más, tenemos una representación unitaria de esta grupa en espacio de Gilbert, espacio de Bergman. Y operadores que estudiamos, invariantes, son exactamente todas que conmutan con operadores de representación de esta grupa. Observamos que estos operadores que realizan representación unitaria de grupo también invariantes bajo de operadores de esta grupa. Entonces, ellos pertenecen al álgebra obtenida usando cálculo funcional, con medida correspondiente en cada casa. Entonces, estos operadores que están de operadores que están de operadores de esta álgebra. Es deben de tener forma. Cada operador que está en mi representación unitaria es un operador de su función espectral de operador V para casa cada específica. Ahora calculamos las casas específicas. Casas elípticas. Represión unitaria está dada para esta fórmula. A cada teta de torre asociamos este operador dada para esta fórmula. Calculamos su función espectral. Tiene esta forma. Entonces, este operador que realiza representación unitaria es función de su función espectral de operador N. Tiene esta forma. Entonces, representamos operadores que realizan representación unitaria, va a etéreo y espectral y retenimos esta fórmula. Para casa parabólica, para casa parabólica, representación unitaria tiene esta forma. Cada h de r, mapamos de operador de cambio de variables, f, x, z menos h. Su función espectral es esta. Entonces, este operador TH es función de operador K de su función espectral y tiene esta forma. Y por último, para casa hiperbólica, representación unitaria está dada para esta fórmula. Acá, de r, o perdón, aquí debe de ser R más. Obtenimos este operador. Su función espectral se puede calcular, tiene esta fórmula. Entonces, este operador es función de operador M alfa, con su función espectral y tiene esta forma. Entonces, recuperamos todos estos operadores, vaya cálculo funcional. Ok, aquí como se puede, se puede aplicar Terema espectral y cálculo funcional para todos los operadores no acatados, hasta adjuntos en espacios de Hilbert. Ese sería todo. Preguntas, comentarios, sugerencias, por favor. Ay, pues se ve muy, 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 muy interesante. Lo que me llama la atención es que operadores de Toblitz, otros operadores invariantes, la acción misma, vía todo esto espectral, sale en cada caso de un solo operador diferencial, ¿no? Sí, es muy interesante, Raúl, también, que este operador diferencial viene de campos vectoriales que integran órbitas de estos grupos. Entonces, hay cierta conexión entre geometría y análisis. También siento que de manera, pues tanto geométrica como analítica, esto explica por qué el caso hiperbólico es más complicado, porque en los otros dos casos, campos vectoriales, pero en este caso necesitas un término de orden cero. Ya no es campo vectorial, es un operador diferencial. Sí. Que además depende de lambda. Sí, es razón, porque p se involucra dos variables, que no es caso para primeras dos. Aquí hay cierta separación de variables. ¿Has pensado cómo hacer esto en dimensiones superiores? Es exacto. Es como está mi primera página. Trabajo junto con Gregorio Resdenblum y ahora con él trabajamos con casa de bola. Aquí viene otra extensión, digamos, de análisis funcional. Debe de ser funciones de varios operadores autoadjuntas. Ellas deben de camudar no solo operadores como autoadjuntas. Deben de camudar sus medidas espectrales. Pero ya casi terminamos casa elíptica. Queremos poner en limpio casa elíptica y después pasar para todas las otras casas. También puedo ver aquí en estos, en los campos vectoriales, en los tres casos, si hay algo, hay algo de teoría delí, cada vez que tienes un grupo actuando suavemente, el álgebra delí del grupo induce campos en el espacio, como que tienes un homomorfismo del álgebra delí a los campos vectoriales del espacio. Y estos campos que tienes son esos, son los campos vectoriales inducidos por el álgebra delí. Salvo el M lambda, que hay que agregar un término constante. Pero, bueno, lo que me parece que se podría, al menos, explicar aún en el caso de la bola unidad, cada grupo actúa sobre la bola unidad o el dominio de Siegel. Y el álgebra delí tiene una base y empujas esos campos vectoriales para obtener otra álgebra delí, pero de operadores que conmutan. Y, bueno, estoy ahí pensando en una interpretación en términos de álgebras delí, como que ya no usas la acción del grupo, sino la acción de las álgebras del álgebra delí. De hecho, Raúl, en caso elíptico de la bola, nos consideramos no solamente símbolos separadamente radiales, pero símbolos radiales y casi radiales. Y aquí vienen en forma bien natural descomposiciones isotípicas, isotípicas del espacio de Bergman, están interconectadas todos, todos, todos estos conceptos y conjuntos, todos trabajan perfectamente ayudando a uno a otro. Yo supongo, yo supongo, y estamos planeando que en el Congreso de Jalapa, Risenblum va a presentar toda esta teoría. Ah, sería muy bien. Un poco de análisis funcional esta base, después disco y después de la bola que logramos de obtener con él. Sí, pues muy interesante. Felicidades, está muy bien este trabajo. Sí, a mí me parece también interesante que un, que digamos, que nos da un enfoque un enfoque de lo que usamos de operadores de Etiopolis en base de teoría fuerte de análisis funcional y en cierta forma se extiende nuestra, que acostumbramos función espectral, no solamente a operadores de Etiopolis, pero a cualquier operador de Algbra von Neumann correspondiente, radial, vertical, angular, cada operador, no necesariamente de Etiopolis, tiene perfectamente definida su función espectral. Ese es un poco también como medio milagroso de un operador solamente densamente definido, altamente no acotado, sale todo. Sí, sí, es digamos poder y fuerza de análisis funcional. Sí, y el teorema espectral pues relativamente elemental, ¿no? Sí. ¿Otras preguntas, comentarios? Sí. Ok, en esta casa, como siempre dice, o se toda, toda explícitamente clara o no se entiende nada. ¿Qué tenemos en esta casa? ¿Qué dice? El tercero, pues dejaste sorprendido con estos resultados. Ajá, ajá. Ok, entonces, ok, si no hay otras preguntas, comentarios, con eso cerramos esta extensión. Maribel, tú dices que es siguiente, Kevin, tú presentas el siguiente. Sí, sí, profe, sigo yo el próximo miércoles. ¿Qué tenemos en esta casa? ¿Qué tenemos en esta casa? Gracias. Gracias. ¿Qué tenemos en esta casa?